Hola amigos de MUVE, bienvenidos una vez más a esta sección de videos. Mi nombre es Michel Rey y hoy estoy con Carlos Donoso y estamos aquí transmitiendo desde Estados Unidos para darles una nueva parte de los Take Home MUVE desde el curso Essential Supermanage Medicine. Es importante recalcar que esto que estamos haciendo son puntos relevantes de esta conferencia, no estamos tratando de replicarla. Y a estos puntos le estamos agregando nuestras opiniones al respecto. Perfecto, exactamente, no es un resumen oficial, no son las palabras exactas de los conferencistas, sino que son lo que nosotros consideramos relevante y queremos compartir con ustedes. Perfecto, para comenzar el día de hoy tenemos Paper Chase. ¿Qué cosa es Paper Chase? Bueno, Paper Chase es una sección de que ya lleva aproximadamente un año o más en MRAP que se dedica a buscar paper o buscar publicaciones actuales dentro de la medicina de urgencia y ver cuál es su relevancia de aplicación clínica. Esta vez, dentro de Essential Supermanage Medicine, tuvimos una sesión en vivo de los que hacen Paper Chase. Genial, vamos a comenzar. El primer tema que nos tocaron o nos presentaron fue justamente de los anestésicos tópicos para la oftalmología. ¿Qué tiene que ver, por qué nos toma o por qué se presentó esto y por qué se considera relevante? Es el típico paciente que llega con alguna lesión corneal, con alguna abrasión corneal, con mucho dolor y nosotros usamos nuestra gotita mágica de anestésico y solucionamos su problema por una, dos o tres horas y luego el paciente vuelve con un intenso dolor. ¿Y qué le dejamos ahí para la casa, Michel? Para hacer amolibrofeno. Que son excelentes analgésicos para todo lo que no tiene nada que ver con el ojo, la verdad, porque para el ojo no hacen nada. ¿Pero cómo le vas a dar más gotitas? ¿Lo vas a matar? ¿Le vas a sacar el ojo? Bueno, ahí viene justamente el mito que trata de derribar este paper. El mito que nos dice que con un par de gotas de anestésico tópico tienen un alto riesgo de producir degeneración corneal y que se le caiga el ojo al paciente. Exactamente. La buena noticia es que este dolor solamente dura tan intenso por 24 horas. La mala noticia es que en paracetamolibrofeno no son muy efectivos en esto. ¿Qué nos dice el estudio, Michel? Bueno, el estudio es un estudio pequeño donde randomizaron a 122 pacientes a placebo y a tetracaína. Y el outcome que ellos evaluaron en cada uno de estos grupos fue el daño corneal a las 48 horas, las complicaciones y la sensación de efectividad del tratamiento. ¿Y qué resultados tuvieron? Interesante. Pues no hubo diferencia entre daño a las 48 horas ni a complicaciones. ¡Qué sorpresa! ¿No se les cayó el ojo? ¡No! A pesar de que lo usaron cada 30 minutos. ¿No se quedaron ciegos? No, ninguno se quedó ciego. Y la sensación de efectividad, adivina, fue mejor en el grupo de la tetracaína. Bueno, la verdad es que si nos remontamos un poco a dónde viene este mito, no me parece para nada extraño. Este mito viene de estudios, más bien de reportes de casos. Viene de algunos estudios animales que con dosis altas, larga duración, dentro de estos animales podía tener un adelgazamiento de la córnea. Y dentro de algunos reportes de casos, de principalmente médicos que usaron megadosis por aproximadamente un mes o más, en los cuales llegaron a tener algún nivel de daño. Por lo tanto, no me sorprende. No sé si a ti. No, para nada. Entonces, lo que creo que si ya habíamos dicho que en 24 horas este dolor va a comenzar a disminuir, que quizás lo vamos a usar en 48, 24 horas, quizás no se compara con esas megadosis utilizadas en estudios previos. Exactamente. O sea, ¿qué nos dice este? Tal vez no estamos al nivel, depende de cómo estemos en cada uno de nuestros países, con nuestra relación con los oftalmólogos, tal vez no estamos al nivel de empezar a usarlo en el día a día, pero claramente se ve que es una herramienta al menos segura para usar dentro de 24, 48 horas y está ahí el tema. Perfecto. Vamos a pasar al próximo estudio. El próximo estudio nos habla de, o nos trata de hacer referencia a los efectos de la ketamina sobre la presión intracranial. De aquí viene otro mito, justamente, ya que la presión intracranial aumenta con la ketamina. ¿O no es así, Michelle? Sí. El problema de la ketamina es que es bella. Y como es bella, todos le tienen envidia. La ketamina es un medicamento que cada vez gana más terreno en el servicio de urgencia. Y sabemos que cuando estamos en la UCI o cuando leemos acerca de la ketamina, nos dicen que no se debe usar en trauma o en pacientes neurocríticos. ¿Por qué? Porque aumenta la presión de perfusión cerebral. No, aumenta la presión intracranial. Aumenta la presión intracranial. ¿Y cuál es el problema de que aumente la presión intracranial? Si aumenta la presión intracranial, los mata, los ojos se les pueden salir. Se van a herniar. Bueno, este estudio justamente trata de arreglar ese mito. Y lo importante de este estudio es que fue una revisión sistemática. Exactamente. Junta 10 estudios y con alrededor de 1.000 pacientes. ¿Bastante? Bastante, exactamente. Y nos mide como outcome primario la presión de perfusión cerebral. Y como outcome secundario, los outcome neurológicos, estadio de un UCI y la mortalidad. ¿Y qué pasó? Básicamente, no hay diferencia. Versus ketamina contra cualquier otra gente. No aumenta la presión de perfusión cerebral ni los outcome secundarios. O sea, no se le salieron los ojos a ninguno. No se le salieron los ojos, no se murió. Es interesante este estudio. Está en la misma línea de múltiples estudios que han salido hoy en día. Que nos desmitifican un poco y nos dicen todos que no aumenta la PIC. Y la presión de perfusión cerebral se mantiene igual o incluso mejor. Por lo tanto, es una droga bastante segura para el paciente neurocrítico. Lo crítico. Exacto. Y es importante también hablar de este estudio que todos los pacientes que se tomaron en este estudio fueron pacientes de UCI. Por lo tanto, fueron pacientes que tenían una medición de la presión intraquemidea. Exactamente. Le estaban midiendo su PIC real y qué es lo que estaba pasando con esto. Interesante. Bastante interesante. Es una droga segura. Y seguimos aumentando la cantidad de casos en las que la ketamina parece ser una gran opción. Seguimos. Y esto es un estudio que también es un estudio interesante. ¿Por qué es interesante? Básicamente, a todos nos gusta el dimerodeo, ¿no, Michelle? No. El dimerodeo es Lord Vader. ¿Por qué es Lord Vader? Porque el dimerodeo, primero, siempre se usa mal. O la mayoría de las veces se usa mal. Por lo tanto, nos mete un problema. El dimerodeo, cuando el laboratorio lo fue a comercializar como examen, se le solicitó que el dimerodeo forma sensibilidad cercana al 100% o del 100%. ¿Cuál es el problema cuando queremos llegar al 100% de sensibilidad? Que sacrificamos la bella especificidad. Exactamente. O sea, el serio problema está en el dimerodeo de que si lo pedimos, tenemos una gran cantidad de falsos positivos y, por ende, una gran cantidad de pacientes que vamos a terminar mandando a angiotacto. ¿Y por qué tenemos falsos positivos, Carlos? ¿Por qué tenemos falsos positivos? Básicamente, porque tiene justamente el problema de la sensibilidad de especificidad. No sé si quieres llegar a otro. Sí, además que la degradación del coablo puede ser no solamente en casos de una trombosis pulmonar. Absolutamente. En otros procesos. Si hay un sangramiento. Trauma, sangramiento, añoso, embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas un paciente de 16 años con un dimerodeo en 2000 que tenía una úlcera de la foca? Sí. Bueno. Una lesión de... Básicamente, ¿qué trata de hacer este estudio? Este estudio está en la misma línea de otros estudios observacionales retrospectivos que habían salido dentro de los últimos años, en que nos trata de cambiar el corte del dimerodeo, ya que el corte en 500 es el corte que tiene muy, muy mala especificidad. Pero tratamos de buscar si vamos aumentando el corte, si es que tenemos mejor especificidad sin sacrificar sensibilidad. Y este es uno de los primeros estudios prospectivos que busca esto, ya que los estudios anteriores retrospectivos sí nos habían mostrado que podíamos aumentar el corte en casos seleccionados como embarazo o paciente añoso sin sacrificar la sensibilidad. O sea, teniendo un examen que nos incluya todos los TEP, pero no nos tenga tantos falsos positivos. Explícanos un poco este estudio, Michel. Lo interesante de este estudio es que la estratificación del paciente se hizo bien. A todos los pacientes se les aplicó un score de Wells o de Genera y se estratificaron 3.346 pacientes en bajo, mediano o alto riesgo. 87.2% fueron los pacientes de bajo riesgo y a los pacientes de mediano y alto riesgo se mandó directo a escáner. O sea, nada se lo aplicó nada más que el escáner, que es... Básicamente es como nosotros enfrentamos esto de nuestra práctica clínica. O al menos la gente que sabe aplicar esto lo enfrenta de esta forma. Exactamente. Ahora, a los de bajo riesgo lo interesante de esto es que se le ajustó el dímero D como valor de corte ajustado a la edad. O sea, la edad multiplicada por 10 y ese fue el valor de corte que tomaron. En otras palabras, usaron la edad para... Según la edad aumentaron el valor de corte. A fin de tratar de hacer más específico esto porque como les dijimos el dímero D naturalmente aumenta con la edad. Exactamente. A los que fueron positivos se mandaron a escáner y a los que fueron negativos se mandaron a la casa. ¿Y qué pasó con esto al aumentar el corte? ¿Perdimos pacientes? ¿Mandamos TEP para la casa? Muy interesantes los resultados. Como vemos, todo lo contrario. Mandamos más pacientes para la casa. Fuimos capaces de mandar hasta casi un 40% de los pacientes a la casa. ¿40% más a la casa? Exactamente. ¿Te parece poco? O sea, la verdad que es alrededor de un 11-12% extra que mandamos a la casa, pero es bastante. O sea, a un 11% de los pacientes le ahorramos los riesgos de daño renal, le ahorramos los riesgos de alergia a medio de contraste y le ahorramos unas pasaditas de radiación. Ahora, fíjate, y esto también me parece muy interesante para reflexionar, y es este grupo de resultados de acá donde los pacientes cuando revisaron el corte original se perdieron 0.1% en TEP, mientras que con el corte ajustado a la edad fue 0.3. Y más interesante aún, mira abajo. Los pacientes que fueron a escáner fueron pacientes que también perdieron un 0.5% en TEP. ¿Cómo? ¿Al escáner se le pasan los TEP? Sí, parece que sí. Es malo el escáner. Entonces, ¿qué podemos sacar de estas conclusiones? ¿O de estos resultados? Básicamente es lo que todos sabemos. O sea, tratar de llegar al riesgo cero es imposible. No existe el riesgo cero. Todos tenemos riesgo. Incluso un paciente que le diagnosticamos que no tiene TEP, tiene probabilidad de hacer un TEP dentro de la hora siguiente que sale de la clínica. Y eso no necesariamente es que se te pasó a ti en el examen. Exactamente. Dentro de eso, por lo mismo, no existe el riesgo cero. Cuando nos tratamos de acercar demasiado al riesgo cero, podemos empezar a seguir agregando exámenes y exámenes y exámenes que la verdad es que no van a cambiar nuestra probabilidad. Incluso pueden empezar a hacer daño a nuestros pacientes. Pero además, algo que quisiera recalcar es que miren los números. 0.1%, 0.3%. O sea, si estamos haciendo una unidad diagnóstica basándonos en el 0.1%, estamos locos. Exactamente. Estamos haciendo hiatrogenia. Exactamente. Qué cosa, eso sí, no me gusta de este estudio, siendo que los retrospectivos me gustaban bastante mal los que anteriores, no me gusta que dentro de los pacientes de bajo riesgo no descartaron inmediatamente a los que tenían un PERC negativo. Sí, no aplicaron el PERC. No aplicaron, porque la verdad es que si hubiesen aplicado un PERC y hubiesen sacado a esos pacientes, hubiesen sacado inmediatamente a los de muy, muy bajo riesgo. Y eso es la única cosa que no me gusta tanto de este estudio. Pero claramente tenemos que ir mirando en el futuro, o el futuro nos indica que el corte del dímero D va a cambiar. Va a cambiar tanto en embarazo como va a cambiar tanto en pacientes añosos. Incluso hoy en día, nosotros ya lo hemos empezado a aplicar. No sé si tú, Michelle, pero yo en algunos casos discutidos con los próximos tratantes del paciente, a veces hemos llegado a acuerdo previo a mandarlo o a pedirle el examen de que vamos a usar un corte distinto por el caso específico. Pero claramente esto no es para tomar una decisión uno. En este momento no estamos en ese punto, pero sí pueden ser decisiones con los tratantes del paciente en conjunto. Yo el dímero D es como la suegra, trato de nunca encontrarme con él. Así que trato de usarlo bien poco y sobre todo basado en otros estudios que tú conoces a través de la Gestalt y todo este tipo de cosas. Pero de todas maneras es una herramienta que está y que tenemos que aprender a usarla bien. Exactamente. Oye, ¿qué te parece este último resultado? En los 75 años. Bueno, la verdad es que no se perdieron ningún TEP en esa edad, pero eso puede ser un sesgo por el número de pacientes. De todas maneras. Pero bueno, es como el emblema que ponen cada vez que mencionan este estudio que la mayor aplicabilidad parece ser a lo mayor de 75 años. Mientras más viejo, más dinero detiene, por lo tanto, sí, podría ser. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otro estudio. Este estudio es bastante interesante y el estudio trata de ver la duración de los síntomas después de una conclusión. ¿Por qué es relevante eso? Lo relevante que tiene es que muchas veces los que trabajaron o trabajamos en atención primaria, muchas veces dábamos de alto a un paciente con una conclusión cerebral. O sea, que tenía un golpe en la cabeza sin tener compromiso de conciencia o síntomas de TEC. En español, con un golpe en la cabeza lo dejamos con una famosita hoja de TEC. Y no explicamos a los padres. ¿Y la hoja de TEC para cuánto tiempo es? Ah, interesante. Para 48 horas, 24, 48 horas. Bueno, este estudio justamente nos muestra lo siguiente. Nos muestra que hasta el 77% de los pacientes pueden continuar con algún tipo de síntoma como dolor, como sensación de inestabilidad u otro durante la primera semana. Y hasta un 15% de los pacientes pueden continuar con síntomas de sensación de bradypsiquia y de problemas de concentración por hasta tres meses. Interesantísimo. O sea, que no se quita las 48 horas según la hoja de TEC. No se quita las 48 horas. Claramente no estamos hablando de síntomas de compromiso de conciencia, de no despertar o de vómitos o de que el paciente se esté cayendo al suelo. No, estamos hablando de trastornos de atención, cefaleas, incluso algunos hablaban de pesadillas nocturnas. ¿Qué importancia te parece esta información, Michel? Bueno, la importancia es que una de nuestras tareas como médicos de urgencia es dar educación a nuestros pacientes. Porque al dar educación, los pacientes pueden llegar al servicio de urgencia cuando realmente lo necesitan. Exactamente. O sea, en otras palabras, si yo no le digo esto al paciente, puede que tenga el paciente reconsultándome a las 24, a las 48, a los tres días. O sea, estoy aumentando mi número de reconsultas por no educar. Y fuera de eso, si es que el paciente sigue con síntomas, claramente hay que educar lo que puede tener estos síntomas. Y podría ser recomendable, si sigue con estos síntomas más allá de una semana, que el paciente lo sepa y vaya a un control con neurología. No sé qué te parece. Me parece excelente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que es una herramienta muy buena y no tanto para... O sea, la herramienta es para nosotros. Exactamente. Para darnos cuentas. Exactamente. Y a la hora de hablar con los padres, de decirle, a ver, esto no se va a quedar en 48 horas, o sea, y vamos a dejarlo con un seguimiento. Si usted ve algún síntoma más extraño o algo que se agregue, quizás podrá reconsultar. Claro, pero ¿con quién? Probablemente con un neurólogo. De todas maneras. Vamos a pasar al próximo trabajo. El próximo trabajo es un trabajo maravilloso. Maravilloso. Todos sabemos de las controversias del etomidato, de los... ¿Qué nos decían? El etomidato se mostró en algunos estudios en el pasado que producía su presión cortical, principalmente en los pacientes sépticos. Y esto por transposición, la gente empezó a pensar, y los médicos de UCI sobre todo, y cuidado intensivo, a decir, ojo, no la usen para secuencia de intuación rápida porque produce su presión cortical y por lo tanto podría producir un aumento de morbi-mortalidad. Tenemos un numeroso estudio y trabajo que nos han defendido la ketamina diciendo que sí produce la su presión cortical. El etomidato. Pero, o sea, el etomidato, sí. Tenemos muchos estudios que los defienden diciendo sí produce la su presión cortical, pero no tiene ningún efecto en morbi-mortalidad. ¿Qué nos dice este estudio, Michel? Este estudio es bien interesante porque a pesar de que estamos en el 2014 y fueron 2014 pacientes, todavía sí hay motivo de controversia en algunos lugares y en algunos centros donde elaboramos. Y de los 2014 pacientes, se dividieron en pacientes que usaron etomidato para una dosis única de etomidato. Para la secuencia de intuación rápida. Exactamente. Versus los que usaron otro tipo de droga. Es importante aclarar que estos pacientes tenían un score de apache similar. ¿Qué significa esto? El score de apache nos habla de la gravedad del paciente. O sea, estaban igual de graves. Y mira el resultado. En el resultado no hubo diferencias en cuanto a mortalidad, no hubo diferencias en cuanto a días UCI y este resultado quizás es un poco ambiguo, pero hubo menos días hospitalizados en pacientes que usaron etomidato versus a los que no usaron etomidato. Bueno, ese último resultado la verdad es que yo no lo consideraría como un punto a favor como para defender el etomidato ya que el estudio no estaba buscando esto y puede haber sido efecto del azar. Pero básicamente este estudio nos muestra aquí a Michel. Lo que yo me quedo con este estudio es simple. El paciente que mejor outcome va a tener va a ser el paciente donde se hacen las cosas bien. Y el etomidato es una droga muy útil a la hora de tú hacer una secuencia rápida de intuación. Exactamente. Por lo tanto, un paciente en el cual hacemos una secuencia rápida de intuación tenemos menos tasa de error, tenemos menos morbilidad asociada a este procedimiento, por lo tanto el outcome de este paciente debe ser mucho mejor y además la droga, el etomidato, cuando lo usamos, no aumenta la mortalidad. Exactamente. O sea, somos especialistas en medicina de urgencia, el manejo de la vida aérea del paciente de urgencia es claramente, lo manejamos alrededor del derecho y tenemos muchas otras drogas, pero no vamos a dejar de usar el etomidato por pensar que tiene menos mortalidad. Si es la mejor droga para el momento no le va a producir más mortalidad a nuestro paciente. Por lo tanto, don't fuck con el etomidato. Este estudio, este estudio me encanta y este estudio describe, es un estudio randomizado controlado donde describe una nueva, un nuevo método de controlar la pectaxis en el servicio de urgencia usando ácido transámico versus la forma tradicional. ¿Qué hace el ácido transámico, Michel? El ácido transámico es el antifibrinolítico y es un estabilizador que estabiliza los coágulos. Exactamente. En buen chileno. Disminuye el sangramiento. En teoría hace eso. Pero me gusta esta droga porque cada día salen más estudios donde no se le logra ver algún tipo de complicación o que complica al paciente. Claro. Justamente el ácido transámico se ha estudiado para muchas cosas. Es una droga buena, bonita y barata y se ha estudiado en estudios múltiples como el Cratch que son miles de pacientes y es una droga que tiene un gran perfil de seguridad que se ha usado por años y no es mala. Se niega a morir. Así es. Bueno, explicando un poquito el estudio, este es un estudio que justamente comparó el uso de ácido transámico contra el taponamiento anterior. ¿Cómo usaban el ácido transámico? Enbedían una gasa, la ponían dentro de la fosa nasal y hacían compresión por 5 a 10 minutos contra ir directamente al taponamiento anterior. Incluye 266 pacientes y ¿cuáles fueron los resultados de esto? Fueron maravillosos, espectaculares. De hecho, tuvo el grupo con ácido transámico detuvo el sangramiento en 10 minutos en un 71% versus solo un 30% en el taponamiento anterior. El resangrado a las 24 horas fue menos de la mitad en el grupo con ácido transámico. El resangrado a los 7 días fue 2.8% contra 11%. Y más encima a esto lo sumamos y le ponemos la guinda en que pasaron menos tiempo en la urgencia. O sea, es la maravilla el ácido transámico. Bueno, la verdad es que yo no le creo mucho a estos números. O sea, nada, 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 nada en la vida que nos pongan estos números puede ser verdad. Y acá, dos opciones. O falsearon completamente los números y seleccionaron los pacientes que tenían solo una gotita de sangre en el grupo de ácido transámico y los que chorreaban sangre le trataron por el taponamiento. O la otra opción es lisa y llanamente que no sabían hacer taponamiento anterior. ¿Qué te parece esa opción, Michel? Yo creo que sí, que puede ser. Yo he visto hacer muchos taponamientos nasales anteriores, quizás no en muchas ocasiones con la técnica adecuada. Creo que sí nos aporta una nueva técnica fácil de replicar en cualquier servicio de urgencia con una droga barata que no requiere de mucho esfuerzo, pero estoy de acuerdo contigo que hay que saber hacer taponamiento nasal anterior. Esto no quita que no aprendamos una correcta técnica de hacer un taponamiento nasal anterior. ¿Te han hecho uno alguna vez? Bueno, la verdad es que a eso iba. Los números no los creo, pero sí, siendo una cosa segura, una droga segura y una posibilidad para no recibir un taponamiento anterior como paciente lo encuentro espectacular. Porque a mí sí me han hecho taponamiento anterior y no se lo deseo a nadie. Ahora, claramente, por eso mi enfrentamiento, mi sed mental cambia en el sentido de que, ok, le preparo la gasa, la pongo mientras me preparan mi equipo de taponamiento sin abrirlo y lo dejo 10 minutos. Si le logré controlar la hemorragia con eso al paciente, maravilloso, no voy a tener que dejar el taponamiento ahí y tal vez usar antibióticos, aunque eso ya va un poquito en desmérito, pero no voy a tener al paciente taponado con todas las molestias, dolores y complicaciones que esto implica. Ojo, este estudio excluyeron a todos los pacientes con trauma, no aplicar con pacientes con trauma nasal. Jamás. Bueno, básicamente eso, droga bonita, una posibilidad para realizar o para probar antes de hacer el taponamiento anterior y como bien dijiste, debemos saber hacer taponamiento anterior y el taponamiento anterior, claramente, esos números están falseados. No sé si en tu experiencia, Michelle, pero la verdad que en mi experiencia, un taponamiento anterior bien realizado para en cerca del 80, 90% o tal vez más los sangrados. Yo estoy hablando contigo, yo de hecho nunca he hecho otra cosa que usar un taponamiento en la sala anterior y siempre he tenido buenos resultados. Exactamente, muy rara vez uno requiere hacer un taponamiento posterior porque muchas veces los sangrados, incluso los posteriores, se controlan con un buen taponamiento en la sala anterior. Perfecto, vamos a pasar al próximo estudio y cuéntanos este estudio. Bueno, aquí nos entra en el conflicto. Trombombolismo pulmonar, anticoagulación clásica o trombolíticos. Claramente, tenemos mucha literatura para atrás, para adelante, la balanza se ha movido para un lado y para el otro. En algunos momentos ha sido trombolítico para todo, en otros momentos trombolítico para nadie. ¿Qué nos dice este estudio, Michelle? Bueno, este estudio fue un metanálisis de bastantes pacientes, 2.115 pacientes y se comparó, por supuesto, el uso de trombolíticos y el uso de anticoagulación. No se estratificó en los pacientes. Se tomó un saco, metieron a todos los pacientes y buscaron quiénes usaron trombolíticos en un grupo de pacientes y quiénes usaron anticoagulación en otro. ¿Y los resultados? Los resultados, la mortalidad fue menor en el grupo de trombolíticos con un NNT, o sea, el número necesario para salvar a una persona de 59, pero mira que simpático. El NNH, que es un número necesario para hacer daño, fue de 18. ¿Y qué daño estamos hablando? O sea, estamos hablando de sangrado importante o sangrado mayor, hemorragias intracerebrales, estamos hablando de... O sea, es algo serio. Exactamente, pero además, lo interesante es que fíjate los números, o sea, para salvar uno tengo que dañar a tres, o sea, es interesante. Tendría cuidado con eso. Sí, por supuesto, hubo más hemorragias intracerebrales en el grupo de los trombolíticos y menos recurrencias de embolidas pulmonares en el grupo también de los trombolíticos. ¿Qué te parece este estudio? Porque me parece que tiene, no un poco de sesgo, tiene un sesgo enorme. Bueno, como ya habíamos comentado antes, nuestro problema en, o como bien comentaste tú en algún momento, nuestro problema en los trombolismos pulmonares está en el grupo de riesgo intermedio. En el paciente que llega con un TEP subsegmentario totalmente asintomático, claramente no le vamos a los trombolíticos. Incluso puede ser cuestionable el darle anticoagulantes. En el paciente que viene con un TEP masivo hemodinámicamente inestable que se está muriendo producto de este trombo, claramente le vamos a dar trombolíticos y ahí tenemos muchos estudios dirigidos a ese grupo de pacientes que nos dicen que sí tenemos un efecto beneficioso en ese tipo de pacientes. Pero el problema está en el grupo intermedio, que en el grupo intermedio también hay una gran gama. El paciente que está totalmente, que tiene algunos síntomas pulmonares, pero que no tiene ningún tipo de compromiso hemodinámico, ni en números de laboratorio, ni en ecografía. El paciente que tiene un aumento del PRO-NP, por ejemplo, el paciente que tiene un aumento de la troponina mínimo, el paciente que tiene daño de cavidades derechas en la ecografía. Por lo tanto, en este grupo, claramente encuentro que este estudio no nos ayuda. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, o sea, la duda no está en los grupos extremos, la duda está en el medio. Y en este caso específico, yo estoy de acuerdo con lo que se planteó en el Essential, donde dice que todavía tiene que ser caso a caso. Exactamente. El caso intermedio todavía es caso a caso y este estudio no nos ayuda para nada por eso, porque mete un montón de pacientes con características distintas, condiciones distintas al mismo saco. Perfecto. Vamos a continuar, ¿te parece? Así es. Listo. Y este es mi estudio. Este estudio me encanta. Y es un estudio catalán que salió en el 2013, donde se cambia la estrategia, o sea, se randomiza, sí, es un estudio randomizado, controlado, pero de un solo centro, de un solo hospital, donde ellos cambian la estrategia de transfusión en la hemorragia digestiva alta. Hablamos un poco más de esto. Bueno, este estudio básicamente ¿qué hicieron? Los pacientes exsanguinándose, muriéndose, sangrando por todas partes, hipotenso, hemodinámicamente inestable, se sacaron. O sea, los menos pacientes. O sea, exactamente. Los pocos que llegan en esas condiciones se sacaron. En eso seguimos pensando en protocolos de transfusión masiva probablemente, porque estamos metiendo sangre a medida de que va saliendo y vemos cómo va saliendo. Pero para todo el resto de pacientes que tienen una hemorragia activa, pero no exsanguinante, no muriéndose en el mismo momento, claramente estamos buscando cuál es la cantidad de sangre que hay que aportarle. Hay que aportarle sangre cuánta, más es mejor, menos es mejor. Entonces se decidieron hacer dos grupos. Uno en que usaron parámetros de hemoglobina bajo 7, que es la terapia restrictiva. Ahí, que justamente ese grupo restrictivo de 444 pacientes, si tenían hemoglobinas bajo 7, recién ahí transfundían. Verso el grupo liberal que usaron los parámetros anteriores que andaban entre los 8 y los 10. que una vez que bajaban de eso, recién ahí transfundían. Claramente, ¿qué nos mostró este estudio? Justamente la tendencia en muchos estudios en otros tipos de situaciones y casos que nos dicen que debemos ir restringiendo los hemoderivados, ya que tienen muchos riesgos. La mortalidad del grupo con parámetros restrictivos fue menor, el resangrado fue menor y el consumo de productos sanguíneos claramente fue menor. Sí, mira, yo creo que la importancia, y por eso me gusta tanto este estudio, y la importancia de este estudio en particular, es que se enfoca en ese grupo de pacientes intermedio, justo distinto a la duda que teníamos. O sea, siempre tenemos duda entre cuánto le damos, le ponemos una bolsita, dos bolsitas, frente a cuánto. Y antes siempre estaba que vamos a tratar de que tenga una hemoglobina normal. Exactamente. O sobre todo mayor de 9. O el paciente que llegaba con hemoglobina de 8 y uno decía, bueno, pero sigue sangrando, así que le voy a poner inmediatamente para que... Exactamente. Vamos a hacerle un conchón de hemoglobina para que pueda sangrar más sin problema. Bueno, este estudio demuestra... Esto nos muestra que eso es dañino, es diatrogénico incluso. Exacto. Y si ven la subdivisión por grupos, toda fue a favor de la terapia restrictiva. Exactamente. Así que... No hay ningún grupo que se beneficie de dar sangre antes de tener una hemoglobina bajo 7. Exacto. Nuevamente, eso sí recalco, este no es el paciente que llega a nuestro reanimador con hipotensos, sin presiones, mal perfundido y vomitando sangre por todos lados. Este no es ese paciente exactamente. Entonces, si podemos resumir este estudio, podemos decir que en este caso más no es mejor. Exactamente. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, esta de acá, esto no es básicamente un estudio y yo sé que a ti no te gusta mucho, pero a mí me encanta. No es un estudio, es una política clínica basada en revisión de múltiples estudios de la literatura. Múltiples estudios que se hicieron en cuanto para la seo analgesia y cuáles son los mínimos que debemos cumplir para hacer una seo analgesia como médico urgencia. Múltiples estudios que se revisaron para el tema del ayuno, múltiples estudios para el tema de la camnografía y para el tema de el número de médicos necesarios generalmente. Sí, a ver, yo voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. De adelante. No me gusta. Lo bueno de esta revisión es que por primera vez las políticas de EICEN acerca del procedimiento de seo analgesia están basadas en evidencia y no en opinión de expertos. Así es. Me gusta, bueno, lo recalco que es positivo esto. Ahora, no me gusta en qué aspecto. No me gusta que no quiero que estos criterios donde el paciente pueden aparentar una pseudo no necesidad de tener un ambiente seguro y controlado. Y eso es lo que no me gusta de estas medidas de la política. Porque, pese a que es verdad que se ha demostrado con buena evidencia que no necesitas tener un paciente 24 horas que tiene más probabilidad de hacerle un hipoglicemia, que además se va a estar más tiempo en tu servicio de urgencia para hacer un procedimiento de seo analgesia y que no se ha demostrado comúnmente el número de aspiraciones o de mortalidad por hacerlo con el tomado hielo. O sea, un paciente con menos, con una hora de ayuno ya tiene la misma cantidad de aspiraciones, complicaciones, morpios y mortalidad que un paciente con 6 horas de ayuno. ¿Qué tenemos que evitar? Si está con una hamburguesa en la boca. Por supuesto. No le hagamos la seo analgesia todavía. Pero básicamente eso. Exacto. Y eso, esto se basa en evidencia con múltiples pacientes en el servicio de urgencia ya que lo que hacemos nosotros de seo analgesia es distinto a la literatura de anestesia, es distinto a lo que hace un anestesiólogo y es distinto a lo que ha demostrado tener el ayuno que es la literatura de la anestesia. Por eso, quiero volver a recalcar que dentro de las políticas no sea necesario tener una camnografía o no sea necesario tener dos médicos y que nos demuestren que las drogas que sabemos que son seguras son seguras. Por favor, toma todas las medidas de seguridad que puedas para hacer un procedimiento de seo analgesia si no tienes la experiencia suficiente. Bueno, no está de más llamar a un colega que sea más avesado que tú o que incluso puede estar mirando los monitores mientras tú estás viendo al paciente. No sé. ¿Qué te parece? Yo creo que sé por qué no te gusta. El que diga que no se requieren algunas cosas puede hacer que la gente piense o otros médicos piensen que pueden tomar el procedimiento de la seo analgesia a la ligera. Exactamente. Claramente eso no es lo que dice esto. Claramente de hecho usar el ejemplo de la camnografía usar camnografía mientras está con monitorización con camnografía te podría permitir tomarlo más a la ligera. Si no tienes camnografía tienes que estar mucho más atento a ir dosificando tu seo analgesia para no llegar a niveles de sedación profunda tienes que estar mucho más atento de la frecuencia respiratoria del paciente o sea, todo lo contrario no hay que tomarlo como que esto se puede hacer sin ningún instrumento y a la ligera. Todo lo contrario hay que tomarlo bien en serio y te dice ok, no necesitas cosas fácil no necesitas alta tecnología pero sí necesitas preocuparte en un procedimiento que tiene riesgos si es que no lo tomas de la manera consciente y sabiendo esto. Yo creo que otra cosa positiva de esto es que tenemos o en algunos centros vemos resistencia de la directiva que nosotros hagamos este tipo de cosas y uno puede demostrar que el Colegio Americano de Médicos de Urgencia tienes una organización institución que te apoya que lo apoya por lo tanto eso también podría ser positivo absolutamente bueno los dejamos con una vista de San Francisco ciudad espectacular esta cara de felicidad esconde que casi me muero montando bicicleta se los aseguro yo le vi lágrimas salir de los ojos pero lo logré pasé el puente así que nada muchas gracias espero que les haya sido útil y nos vemos en una próxima sección muchas gracias a todos vamos a continuar resumiendo las distintas partes de lo que nosotros consideramos importante y nuestras opiniones del Essential of Emergency Medicine chao 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 quedó bueno si ahí está